80 minutos, no va a ser fácil y no va a ser corto, tenemos que estar preparados para mantener la concentración, para volver al partido, para que las cosas ajenas a nosotros y externas que no dependan de nosotros no nos afecten, nosotros estar concentrados, los bases, a lo táctico, a pensar en baloncesto, vamos al quick que está Maxime, vamos a jugar aquí dos salidas porque están Maxime y Joshime, vamos a pensar en baloncesto, a dar soluciones y recordar, ellos van a meter porque son un equipo que mete, no quiero que bajéis la cabeza, quiero que sigáis trabajando. Creo que con todos los pasos que hemos ido dando pues estamos consiguiendo eso de una a ella un equipo.